Hermosa topografía, paisaje bello, paisaje Se enamoraron mis ojos de tíminas, de corrales El sol derrama su luz, sobre el verdor del follaje Y por las noches se asoman, altos duendes siderales Mil bombineros ya muertos, describieron imborrables Renglones en largos túneles, a puro pulmón y sangre En la búsqueda del oro que parió tu tierra madre Con antiguas herramientas, mordían los pedregales Con duros dientes de acero, de cocodrilo, con hambre Aquellos viejos mineros que hoy ya no tienen edades Hoy llegó con el progreso extranjeros capitales Con tremendas maquinarias que escarban mordiendo en grande En busca de ese metal que aún pare tu tierra madre De su duro y rico vientre, mientras se agrieta el paisaje Entre explosiones ruidosas, con impresión de volcanes Y allá quedaron las ruinas, cual signo de antigüedades Las viviendas que en otrora cobijarán al obraje Aquellos que en largos túneles, en renglones imborrables Empezaron con la historia de las minas de corrales Se va el oro, se va el oro de las minas de corrales Se va como mariposas en el pico de las aves Fuertes aves extranjeras que invadieron el paisaje Se va el oro, se va el oro de las minas de corrales Y la zona sigue pobre, en su rica tierra madre Se va el oro, se va el oro de las minas de corrales Se va el oro, se va el oro, se va el oro, se va el oro ¡Gracias!